Bueno, bueno, saluditos, saluditos a mi gente activa, ya saben, una vez más aquí con otro videito. Feliz y contento mi gente de estar avanzando con esta receta. Mira, hoy te traemos lo que es un pollito apanado, ya. Un pollo apanado pero bien delicioso al estilo de nosotros, ya. El estilo callejero, el estilo urbano, el estilo activo. No somos chefs profesionales pero ahí le metemos un poquito mi gente, ya saben. Y agradecido con ustedes, gracias a ustedes les meto más cada día. Porque ustedes apoyan el movimiento. Bueno, para hacer este pollito apanado necesitamos esto. Muéstrale burro. Tenemos aquí en la pechuga de pollo, ¿no? Tenemos limón, ajo, un poco de comino, huevos, sal y harina. ¿No? La blanca que no hace daño también. Ya, esta es la que no hace daño, la blanca que no hace daño. Bueno mi gente, vamos a empezar con el procedimiento con nuestro ajo. Le vamos a poner salsita, ¿no? Bueno. Ojo, el otro ingrediente, el otro ingrediente. Tenemos lo que, yo sé que si tú vas a hacer un, una pechuga de pollo, un pollo apanado, vas a usar un ranchero, cualquier, no. Yo voy a usar el aliño completo de ron. Muy pronto lo podrás usar tú también, ¿no? Entonces vamos, este es aliño completo, lleva todo mi gente. Pero bueno, si puedes echarle otro ingrediente, tú sabes, entonces. Vamos a meterle el ajito con salsita. A darle una machacadita ahí porque pechuguita y pollo son muy insípidas y hay que meterle, meterle bien al sazón para que puedan quedar deliciosas, ¿no? ¿Me entiendes, vio, burro? Me entiendo. Ya, burro tiene que ir. Ya, burro tiene que ir ya cuando ya esté cansado, tiene que ir rectificando la receta. Tiene que ir agravando, burro. ¿Qué le dice a toda esa gente que pide ese aliño? Bueno, a toda esa gente que está pidiendo ese aliño, mi gente, la verdad que de corazón a toda esa gente que quiere probar el aliño, que me lo está pidiendo, vea, mil gracias y bendiciones, mi gente. Y gracias a ustedes, les meto más fuerza. Muy pronto lo voy a sacar el aliño. Estamos cotizando todo, tratando de dejarlo lo mejor para ustedes, pero tranquilo, mi gente, que el rato que salga el aliño lanzaré un número para que me pidan de la ciudad que sea para hacérselo llegar hasta allá, ya saben. Real, activo, con lo que apoyan este movimiento. Ya saben. Mire. Aquí tenemos el ajito, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos la pechuga de pollo aquí. Muy bien, muy bien, mi gente. Ponemos el ajito, vea. Esta es la criolla. No, 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 no. Aquí que sí que no es la criolla. Que no aguante nada. Vea. Vea. Ponemos esto. Ajito. Venga. Convinito, no puede faltar, mi gente. Ponemos un poquito de pimientita picante. ¿No? Para darme un saborcito diferente. ¿No hay burro? Ya. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo revolvemos. Oye, es que sin la criolla, ¿qué puedes hacer bien, burro? Dime, burro. Nada. Ah, ese es el secreto. Ese es el secreto de la abuela. Meterle a la criolla como en los tiempos de antes. ¿Qué te tiró ahí? ¿Qué te tiró ahí? Ahí, ya, ya la gente sabe, vea. El toque secreto de ron. Ya sabe, aliño completo de ron. Ideal para carne y marisco, mi gente. Muy pronto, muy pronto, vea. Dame una adobadita ahí. Eso. Se ponga sabroso. Sabrosísimo. Vea. Echamos revolvidito el ajito. Vamos. Bueno. Como el ajo, le pusimos un poquito más de sal. Como el ajo, está pastadito con salsita, entonces, con minito. Entonces, no es mucha sal que le tienes que poner después, ¿no? Venga. Lo que siempre yo le digo en todas las recetas, mi gente. Aquí no estoy metiendo mucho químico. Mira, este aliño, yo lo estoy ideando, aliño, pero ultra, 100% natural este aliño, ya. Porque no le estoy metiendo que no, que, que nada, mira. Después que, tú no puedes usar otro ingrediente. Después que le pongas ajo, sal, limón, sucos, vino y cualquier toquecito por ahí. Cualquier aliñito de ron, esto te va a quedar espectacular. No te preocupes. No te preocupes que el que te prueba esto va a felicitarte. ¿Sí? Entonces, vea. Sígale metiendo la criolla, que sin la criolla no hay, no hay sazón. No hay sazón. ¿O no es así, burro? No hay sabor. No hay sabor sin la criolla. Bueno. Pongamos eso ahí, ¿no? Pongamos eso que vaya rodando ahí. Hasta eso. Le damos candela. Acá. Ojo, mi gente. Para hacer la panadura, ¿qué vamos a hacer? Esta es la harina y la panadura, ¿no? Ojo. No la hagas ya natural así, te voy a dar secretitos aquí. Un poquito de cominito. ¿Ya? Cominito. Pimienta picante. Ojo. Nada que... Ay, se nos caí un poco aquí, bueno. Bueno, nada que... Nada que... Que apanadura, no. Con esta harina tú puedes hacer tu propia apanadura. Meterle el sabor tú mismo, ¿ya? Mira. ¿Sí? No es que esto es lo que va por encima del pollito, entonces no va a saber ni sitio, nada. Tiene que ser, tiene su gustito también la harinita. Porque a mí me toca comer ese apanado. El pollo no sabe a nada. Y la panadura tampoco. Entonces, póngale sabor. Ya sabe, estamos ready. Estamos tipo aquí. Metiéndola ahí. Bueno. Tenemos por ahí una parte, ¿no? Acá tenemos el huevito. Bueno. Vámona ahí. Bueno. Eso hay muchas personas que le sacan la... La clara del huevo, que la llevan aparte, ¿no? Lo mismo da chana que Juana, mi gente. Lo mismo da chana que Juana. Aquí se la saca o no se la saque. Lo mismo va a quedar, ¿sí me entiendes? Entonces, no nos acomplejemos con eso del que sí, que no. Bueno. Vamos a darle un poquito de aceitito. Ya sabe, ¿verdad? No mucho. No se mate. No se mate con la grasa, mi gente. Cuídese. Ponemos un poquito de color. Para que salgan doraditas. Eso. Póngalo ahí. Dejalo que ruede ahí un rato. Bueno, mi gente. Como ya les mostré, ¿no? Ojo. Ojo. Todo esto es parte de la panadura, ¿no? Que la harinita que va por encima te sepa algo rico, ¿no? Ahí si tú quieres puedes agregarle algo... Algo más ahí. Usa la imaginación, porque la cocina... Tiene mil secretos. Que nunca lo vamos a descubrir. Ni el mejor che del mundo. Así me tiene. Entonces aquí le estamos dando esto. Bueno. Tenemos lo que es el pollito. Ya está el pollito bien dobadito, ¿no? Eso lo sabemos. Mira, esto está delicioso. Mira cómo se ha concentrado el ajito. Ojo, burro. Ojo, burro. Buen baño. Bueno. Como para que la harinita no le salga, volvemos. Ojo. ¿Estás entendiendo, burro? Ya. Entonces aquí, volvemos. Ojo. Ojo, ya está nuestro apoyo ahí. Volvemos. Bueno. Bueno. Como ven, mi gente, ¿no? Fácil y sencillo. Los míos. Les digo a los míos. A ti o con esta gente que me está apoyando aquí. Que está compartiendo estas recetitas. Y las está practicando. Yo sé que las están practicando. Y las siguen haciendo. Porque les está quedando bien. No estamos inventando aquí, ¿no, mi gente? Vea. La verdad. Bueno, me tocó ponerla aquí. Si tú tienes una mejor comodidad. Un plato más grande. Yo porque ya la quise hacer ahí, ¿no? Pero si tú. Yo la quise hacer ahí. Está un poco incómodo. Pero si tú tienes. Mira, ahí está el plato. Pero ya le hicimos acá. Entonces, si tú tienes un plato. Antes de decir cualquier cosa. Pues hazla como tú. Vea que te quede más fácil. Te estoy dando nomás la clave de la receta. Como debes de hacer. Mire, esta panadura que está aquí. Esta harinita. Ya lo que se fíe del pescado. Ya lo que tú estés comiendo. Ya también se va a sentir bien. Porque está sazonada también, ¿no? Bueno. Bueno. Y así. Sucesivamente, mi gente. Pueden ir. Ustedes. Sacionando su. Su pechuga. Panadita. Mi gente. Fácil y sencillo. Y se los aseguro que con un sabor. Indiscutible. Mi gente. Un sabor indiscutible. Indiscutible. Bueno. Vamos a ir viendo esto aquí. ¿Por qué? Esta fila. Que no se nos pegue. Ya saben, mi gente. Como les dije en el otro video. La semana que viene. Vamos a comer concha. Toda la semana, mi gente. Les voy a enseñar a preparar. Todo lo que se puede hacer con una concha. Un arroz con concha. Un mixto. Un encocao de concha. Uf. Muchas locuras. Muchas locuras para ustedes. Y el que no le gusta la concha. Y el que no le gusta la concha. Pues no creo que no le guste la conchita. No le puede gustar cruda. El ceviche crudo. Pero le puede gustar cocina. Ahí está bien. Y chévere. Ya le vamos a mostrar miles de recetas ahí con esas conchas, mi gente. Mira. Esto se está friando ahí ya. ¿No? Eso es. Mira. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda esa panadura. Mira. Si están ahí todas las redes sociales. No pueden encontrar. ¿Sí se ve? Ya. Facebook, Instagram y YouTube. Facebook, Instagram y YouTube. Y acá. Mira. La oficina del entretenimiento. Casterway Network. Ya sabe. La oficina del entretenimiento. Llegale ahí. Vamos viendo esto. Vean. Belleza. ¿Cómo huele eso? Eso es rico. Ya. Bueno. Ya sabe. Mi gente está activa. Aquí me lo tanto. Vamos a dar la demostración con este videito. Y vamos a ir. Vamos a darle vuelta aquí. Vamos a darle para que no salga bien esto. Mira. Qué belleza. Qué belleza. Bueno. Mi gente. Espero que. Me gusta como ustedes. Porque siempre están copiando la receta. Me mandan sus fotos. Sus videos. De lo que hacen. Y. Eso me da más ganas. Más motivación. Y ganas de seguir metiéndole a esto. ¿No? Porque veo que mucha gente la practica y lo hace. Siempre es real como ustedes. Por eso cada día dándole lo mejor. Ya estamos ready para seguir con esa recetita. Metiéndole. Ya sabe mi gente. Mientras tanto acá está que se explique eso. Ya sabe. Y hasta eso también se está dobando un poco más el que tenemos acá leñadito. Ya sabe. Ya le mostré el secreto. Nada. Que no que saquemos el huevito y la yamita aparte. Y la que no. Mándale ahí que igual. Todo eso se esconde. ¿O no es así burro? Ya. Es desperdiciar sacarle la yema al huevo para hacer la panadura. Mira como está quedando esta pechuga al pollo. ¿Va? Bueno. Como ya sabemos. Como ya sabemos mi gente. Que el pollo es rápido para cocinar también. El pollo es rápido. La yamita clara con eso. Vamos a darle una presentación a este platito. ¿Ya? Ya puede ser por un pollito apanadito. Bien rico. Vamos a darle una presentación. Vamos a darle una presentación bien chévere. Vamos a darle una presentación bien chévere. Oh. Burro. Mira. Mira cuál es la clave de que la panadura bien chévere. Ponerle dos veces. Revolverle dos veces en el huevito. Dos veces en la rinda y dos veces en el huevo. ¿Para qué? Para que te quede así la panadura. ¿Sí te da cuenta que a veces te están quitando chérapanado y que te sale todo esto? Ya. Pero mira aquí no. ¿Sí? Aquí no. Aquí queda bien. Vamos a darle lo mejor para esa gente que está ahí activa. Ya sabes mi gente. Saludos y bendiciones. Pronto si Dios lo permite esta semana estaremos con los tiburones de dólar en línea. Los voy a esperar a todos ahí mi gente. Y esto es nuestro otro proyecto. Nuestro nuevo emprendimiento. Ya sabes mi gente. Aquí estamos echados para adelante ¿no? Como te digo. Echados para adelante. Aquí no nos rendimos por nada. Si esto, la situación que pasó en el país, la situación que pasó en el país, dejó el país en crisis, no te eches para atrás. Tú sabes que nada es fácil en la vida. Nada es fácil en la vida y tampoco nada es imposible. Así que, si el país cayó, pues levantémoslo nosotros mismos. Ya sabes. Activo. Eso, vea. Eso, vea. Miren, vea. Bello burro. Bello, 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 bello. Bueno. Vamos a darle presentación a estos burritos. No me digas que no. ¿Cómo me va a decir que no se toca esto? Vea. Ya saben para quién es este plato mi gente. Ya saben. Vea. Este plato es para burros. Pero antes de nada lo voy a probar. Ya saben mi gente activa. A veces el pollito no está crudo, vea. ¿Está bien, burro? Ya. Lo mejor. Bien doradito. El saborcito. Que le da la harinita que tiene encima con los ingredientes que le pusimos. Ya saben mi gente. Siempre tratando de dar lo mejor para ustedes. Gracias por ese apoyo. En el próximo video nos vemos mi gente activa. Hoy día el plato no va a ser para burro. Burro. Grita ahí tu pechuga que yo voy a comer. Tengo hambre. Salud y bendiciones mi gente activa. Real. Todo. Hasta siempre. Gracias. Ven.